Colombia Productiva capacitó a empresarios y comerciantes del municipio de Arauca con el fin de proyectar sus empresas. Se hará una rueda de negocios con la gobernación de Arauca. La Cámara de Comercio del municipio de Arauca realizó una capacitación para los empresarios y comerciantes de la capital araucana con Colombia Productiva. Allí asistieron varias empresas araucanas. Mira, quizás destacar el liderazgo que han tenido las dos cámaras de comercio del departamento porque gracias a que tenemos una visión compartida de la necesidad de fortalecer a las empresas que son el corazón de nuestro país, generadoras de empleo, las que están todo el tiempo tratando de brindarle oportunidades a las personas, es que supieron ser grandes aliadas para el programa de fábricas de productividad. Fábricas de productividad, como ustedes saben, es la iniciativa bandera del gobierno nacional para ayudarle a los empresarios a que produzcan más, mejor y con mayor valor agregado. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de darles 80 horas de consultoría. Pero 80 horas de consultoría que son pertinentes. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos es que una vez la empresa se registra en fábricasdeproductividad.com, visitamos a esa empresa, le hacemos un diagnóstico para entender efectivamente dónde está el dolor de cabeza que está teniendo y con base en eso le mostramos efectivamente. O usted tiene que trabajar, o usted se rompió la rodilla o usted tiene el hombro dislocado. Lo que queremos entender bien es de verdad cuál es esa necesidad. Entonces con ese diagnóstico le decimos, bueno mire, con base en esto estamos viendo que usted ha necesitado trabajar un tema de productividad operacional, tema de gestión comercial, un tema de calidad, un tema de eficiencia energética. Y con base en eso le ofrecemos una lista de consultores especializados quienes les van a ayudar a implementar el plan de trabajo para que por lo menos mejoren su productividad en un 8%. El presidente de Colombia Productiva, Camilo Fernando de Soto, aseguró que la línea productiva del departamento de Arauca es el cacao. Impresionante, la verdad es que es una joya escondida que hay que resaltar y resaltar porque Colombia necesita más iniciativas con el liderazgo que están teniendo. Pues simplemente con el dato de que el chocolate de aquí, de esta región, ha sido coronado como el mejor chocolate del mundo en múltiples ocasiones en el Salón del Chocolate en Francia, es muestra de que este departamento tiene todo el potencial para conquistar el mundo. También tuvo tiempo para degustar varios chocolates en la ruta del cacao en la fundación del Alcarabán. Estuvimos degustando múltiples chocolates y el último de ellos, uno que tiene 92% de cacao. Quiero mostrarles aquí lo último que sacaron y un obsequio que nos dieron, donde tienen estos dos chocolates de la región, uno con 78% y el más nuevo, el del 92%, pero, Marce, si me pasas, pero además mostrarles, no, el de allá, mostrarles que los empaques cuentan además, si ustedes ven, este es el empaque que tienen los chocolates, pero por dentro tienen toda la historia del origen, de dónde viene, quién lo hace, cómo lo hace, y estas son las cosas que hoy en día el consumidor está valorando y las cosas que conquistan el mercado. Así que también queremos ayudar en estas iniciativas del departamento. El gobernador del departamento de Arauca también se vinculó a este proceso de Colombia Productiva y la Cámara de Comercio. Así es, el gobernador de Arauca, la verdad es que nos dio una excelente noticia, creo que a todos los colombianos, porque el departamento de Arauca quiere escalar sustantivamente su participación en fábricas de productividad, vamos a sentarnos a echar unos números con las cámaras de comercio, también con otras autoridades, pero de las cinco empresas que tenemos hoy en día, estoy seguro que este año vamos a tener muchas más. Entonces es un aplauso al trabajo coordinado, que es la manera como vamos a poder tener un mayor impacto en la región. En el departamento de Arauca se hará una rueda de negocios para fomentar la cultura del emprendimiento. Así es, esa es la otra chiva que tenemos, es precisamente que acordamos con el gobernador que queremos hacer una gran rueda de negocios para poder fomentar esa cultura del emprendimiento aquí en la región, que podamos conectar a sus compradores y vendedores. Así que vamos a estar trabajando para traer una gran rueda de negocios próximamente bajo la marca de Compralo Nuestro. El evento se realizó en el auditorio de la Cámara de Comercio del municipio de Arauca.